Te presentamos nuestros avances, logros y compromisos. Nuevos proyectos de reconversión productiva. La Asociación Santa Lucía será la primera organización agraria en reemplazar sus cultivos de maíz por Limón Tahití en el distrito de Olmos, Lambayeque. Mientras que la Asociación de Productores Agropecuarios Granito de Oro, El Guayo de Cajamarca, dejará los cultivos de pan llevar por lúcuma, una fruta considerada un superalimento. Con una inversión total de más de 476 mil soles, la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos de Merced del Locro implementó un plan de negocio para incrementar su productividad y mejorar la calidad de su cacao. Los 38 integrantes cuentan ahora con módulos de post cosecha. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego fue designado ente rector de Procompite Agrario y a través de Agroidea seguirá promoviendo la inversión de planes de negocio a cargo de los gobiernos regionales y locales con la finalidad de elevar la competitividad de pequeños y medianos productores y productoras del país. Conoce más sobre nuestra gestión en nuestra página web www.gob.p.agroideas. Reacciona, comenta y comparte. Somos tus socios en el campo. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. Quieroxeversal al Aristótus.